Muy buenas tardes, informa a Visión 7, se presenta al Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente, es en un teatro del Centro Porteño, allí está la Presidenta Cristina Fernández. ...intendentes, estudiantes, organizaciones sociales, sindicales, gremiales, lo que es la comunidad educativa, la verdad que haber entregado el diploma o el certificado número 400.000 fines, un plan que lanzamos allá al inicio del año 2008 como una forma de permitir a todos aquellos argentinos que no habían podido terminar su escuela primaria o secundaria, poder hacerlo y haber entregado hoy el certificado número 400.000, sinceramente es bueno, estamos en el buen camino, me parece que sí. Y cuando el Ministro Silioni me invitó a cerrar este congreso en el cual se ha aprobado el plan educativo 2012-2016, que además no es un plan centralista, al contrario, es un plan elaborado por las 24 jurisdicciones, aprobado por el Consejo Federal de Educación de la Nación por unanimidad donde todas las jurisdicciones han participado como debe ser y han decidido una educación que para ser nacional, popular y democrática debe ser además profundamente federal y representar el espíritu de las provincias. Y me acordaba de Néstor, ayer cuando hablábamos con el gobernador de Formosa, estábamos inaugurando una planta de agua potabilizadora en Pirané, una ciudad de más de 20.000 habitantes de Formosa y recordábamos que Néstor a los 3 días de haber asumido el 28 de mayo había volado a Formosa para realizar con una de las provincias más olvidadas del país un acta de reparación histórica que ha transformado a la provincia de Formosa. Pero yo no puedo olvidar que el día antes, el 27 de mayo, apenas a los 2 días de asumir, y no pudo hacerlo antes porque el día 26 tuvo que atender a todos los mandatarios de distintos países que habían venido a su asunción como presidente, entre ellos estuvo, me acuerdo, Fidel Castro, el compañero Chávez, bueno, tantísimos otros que... El día 27, antes de ir a Formosa, voló con el entonces Ministro de Educación, Daniel Filmus, a la provincia de Entre Ríos, creo que ahí hay entre rianos, vi una bandera de Entre Ríos hace un rato, porque hacía 3 o 4 meses que no había clases en Entre Ríos, era la Argentina donde los docentes, no solamente de Entre Ríos, sino de casi todo el país y todos los empleados estatales del país, cobraban en su gran mayoría con papelitos, había de todo, había patacones, había lecops en el orden nacional, llegó a haber 13, 14 monedas que también ese hombre que fue a rescatar la educación entre riana, el primer acto de gobierno argentino objetivamente fue a volar a Entre Ríos, viajar a Entre Ríos para levantar esa huelga docente de más de 3 meses y de esta manera marcar muy claramente el camino que iba a llevar adelante. Luego vino la recuperación de todas esas monedas y la gente volvió. Yo recuerdo estas cosas porque las memorias son tan frágiles, somos un país muchas veces de memoria frágil y la memoria no es para reprochar, la memoria no es para fiscalizar, la memoria es para recordar y fundamentalmente no volver a repetir ninguno de los errores que hemos cometido. Y bueno, en esa Argentina que también yo era legisladora, me tocó vivir los tiempos de la carpa blanca, voy a decir algo que tal vez no sea políticamente correcto, pero yo no soy una política correcta, así que soy una militante política. Y que los militantes somos otra cosa, por ahí metemos la pata, por ahí le hacemos bien, pero yo nunca fui a la carpa blanca que obviamente fue durante el gobierno que transcurrió entre 1989 y 1991 porque después se levantó, nunca fui. Pero por esa carpa desfilaron todos los políticos argentinos de la oposición de entonces prometiendo obviamente ocuparse de la educación. Bueno, más tarde terminaron, una de las primeras medidas fue descontar sueldos del sector estatal, se acuerdan, jubilados, estatales, empleados, docentes, que finalmente terminamos también devolviendo nosotros conjuntamente con la restitución de la moneda, del valor de la moneda, a todos recuerdos, que una tiene remembranzas y bueno, lo que recién anunciaba la locutora, los logros, los resultados de esta política que no es una política para la educación, no hay una política para la educación, una política para la salud, hay medidas, pero hay un proyecto de país y de nación en donde uno define cuáles son los objetivos y los parámetros con los cuales se va a orientar ese proyecto, la educación, la salud, la movilidad social ascendente, la democratización, eso es un proyecto político en el cual obviamente la educación es una parte más que importante, por eso esa ley de financiamiento docente que destinó el 6, superando lo que había establecido la ley, el 6,47% de nuestro Producto Bruto Interno para la educación. Fue posible hacerlo porque es bueno saberlo, fue posible hacerlo porque reestructuramos nuestra deuda externa e invertimos la ecuación que destinábamos al pago de la deuda, la pasamos para educación y lo que se destinaba para educación en porcentual pasó para la deuda, no es magia, no es magia, es simplemente decisiones políticas, por eso también nueve universidades, por eso también más del 660% la evolución del salario mínimo garantizado que establece la Nación para todos los docentes de la República, establecemos un piso salarial mínimo que garantiza la Nación para las 24 jurisdicciones y luego cada jurisdicción decide con su respectivo gobierno. Mil, no sé cuántas dijiste, pero por acá lo tengo, mil 500 escuelas, 400 en ejecución, más de 500 refacciones y puestas en marcha, edificios en las universidades, más de 2.300.000 netbooks entregadas en el Plan Conectar Igualdad que ha contribuido y sigue contribuyendo a checar la brecha digital y también por supuesto en definitiva la brecha de desigualdad porque el hecho de que el Estado le dé a cada uno de sus alumnos secundarios en las escuelas públicas es precisamente permitir que todos tengan exactamente los mismos derechos. Por eso creo que este plan que lanzamos muy ambicioso donde estamos poniéndonos metas muy importantes, bueno, no quiero hablar de la universidad porque hoy estamos hablando de la escuela secundaria, pero un datito de la universidad que también debe haber algún docente universitario por aquí presente, la evolución salarial fue del 932% para un ayudante de primera semi exclusiva, 20 horas semanales que ganaba 278 pesos en el año 2003, hoy tiene a valores corrientes netos, sin antigüedad, 2.869 pesos, 932%. Podríamos hablar también de los no docentes universitarios con un aumento del 1.229%, en fin. De lo que han sido en definitiva las paritarias como un modelo de negociación colectiva entre trabajadores y el Estado, en el caso de los estatales y en general en la sociedad. Realmente la distribución de libros, más de 54 millones de textos, ya no estudiamos más por fotocopias y esto también ha contribuido a desarrollar la industria del libro, 54 millones de libros adquiridos por el Ministerio de Educación, por el Gobierno Nacional para ser distribuidos en las escuelas. No quiero hablar de la parte de Alicia en materia social, en la contribución de millones de guardapolvos y cosas, bueno, porque creo que todos lo saben. La Asignación Universal por Hijo, en fin. Todo lo que ha servido para que haya más dignidad en la República Argentina, y en las metas muy ambiciosas que estamos proponiendo con la educación obligatoria para cuatro años, que cuando Néstor empezó en el 2003 teníamos una cobertura del 42, 43 por ciento y hoy tenemos en las salitas de cuatro una cobertura de más del 70 por ciento. Es todo un tema, la recuperación de las escuelas técnicas, por Dios, en un país que había cerrado las escuelas técnicas porque no había nada que producir, el país no necesitaba obreros, el país no necesitaba torneros. Todavía hoy en este pujante proceso de reindustrialización estamos pagando las consecuencias de todos esos años sin escuelas técnicas porque tenemos por allí una demanda de mano de obra insatisfecha, calificada en materia de operarios para fábricas, que nos lo dicen los propios patronales. Pero ahí están las escuelas técnicas, ahí está también el plan que hemos lanzado, que lo lanzamos en Tecnópolis y mal no recuerdo también para lograr más ingenieros, las becas del Bicentenario, este plan que prevé más de 700 jardines nuevos maternales, 3.000 salas para niños de cuatro años. Los playones deportivos, recién hablaba cuando ustedes me escuchaban y me miraban hablar, no me escuchaban, me miraban, me veían hablar con el ministro de Educación, me hablaba de la construcción de playones conjuntamente con los intendentes. Bueno, esto quiero decirles que cuando Néstor fue intendente en 1987, playón deportivo era algo desconocido. Creo que debe haber sido el primer intendente que construyó playones deportivos en medio de la Patagonia, en medio de Río Gallegos, que aún todavía están. Y cuando recién les decía a Alberto, porque Alberto me decía por ahí tenemos que hacerles vestuarios, no va a ser necesario. Si no necesitamos en la Patagonia los vestuarios, mucho menos en lugares mucho más amigables, el clima como puede ser aquí o el norte, lugares donde los chicos puedan desarrollar sus actividades deportivas, lo hacen en Río Gallegos con un clima muy, 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 muy poco amigable por allí, digamos, de viento, igual van. En ese clima se forjó él. Y peor que cuando asumió como intendente, porque cuando él era chico no había ni playones deportivos, eran... ¿Cuántos había en Río Gallegos? ¿4.000 personas vivirían, Alicia? ¿Puito menos? En los baldíos, Susana, en los baldíos, y ahí se está. Del baldío, en medio de la Patagonia, lleno de viento frío, llegó a Presidente. Así que que nadie pierda la esperanza, por favor, en la República Argentina. Duplicar el número de escuelas, de jornada, en fin, todo lo que estuvieron charlando hoy, la construcción de nuevos colegios, todo lo que se estuvo, porque sé que estuvieron trabajando desde muy temprano, desde la mañana, con este plan tan federal de educación. Pero yo quiero, porque estaba diciendo que a Alberto también, que hemos hecho una encuesta para compararla, porque ustedes saben que el tema de tener los chicos en el colegio es muy importante. Además hemos cambiado a partir de poder incorporar movilidad social ascendente, el rol que habían terminado cumpliendo los colegios, que habían terminado siendo comedores escolares en lugar de escuelas. Hoy los chicos han vuelto a la escuela para estudiar y vuelven a comer en sus casas. Esto que parecía un título de campaña o un eslogan de campaña, que se convirtió en una realidad y hemos hecho una encuesta que hemos realizado entre interministerial, entre el Ministerio de Trabajo, la Comisión Nacional de la Niñez y también la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil. Esto fue relevado durante el tercer trimestre del año 2012 como módulo de la encuesta que se hace permanente de hogares y se hizo sobre niños, niñas y adolescentes y tenemos los resultados preliminares. Yo quiero compartirlos con ustedes cuando se publica en la totalidad, va a ser un instrumento muy valioso también para las autoridades educativas para tomar decisiones y tener un correcto cuadro de situación de cómo estamos. Porque Néstor había mandado hacer una encuesta similar en el año 2004 en relación a trabajo infantil, en relación a cantidad de niños entre los 5 y 17 años que están en el secundario, que están en el primario. Y la verdad que los resultados preliminares son muy buenos. En realidad estamos hablando de un grupo entre 5 y 17 años, que en la República Argentina totaliza un total de 7.967.214 niñas, niños y adolescentes. Ese es el 100%. Ese 100% se compone de 5 a 13 años, lo que podríamos denominar el viejo concepto de escuela primaria, ya saben que yo soy vieja, así que no es ninguna novedad. 67,5%, 5.376.316 niñas y niños entre 5, si le digo niña a una de 13, por ahí me va a mirar trocido, pero bueno, entre 5 y 13 años. Y la situación escolar por grupo de edad que hay 2.590.898, que es el 32,5, que son entre 14 y 17 años, lo que podríamos denominar la adolescencia. La situación escolar de esos 5.376.316 niños y niñas, tenemos que el 98,7%, 5.306.520 asiste a clase, lo cual constituye una cifra impresionante. Tenemos 50.000 que asistieron y han dejado de asistir, debemos ir en busca de esos 50.000, porque dejaron de asistir, pero son 50.000 los que asistieron, es el 0,9 y que nunca asistió 18.861, el 0,4, esto entre la población entre 5 y 13 años, también tenemos que ir por esos 18.000 chiquitos que todavía no han ido al colegio. Todo esto también se ha podido dar un salto cualitativo y cuantitativo porque lanzamos una campaña de identidad, de identificación, había numerosos niños y niñas como sus padres que no tenían documentos de identidad, no estaban identificados. Esto lo habíamos charlado muchísimas veces con la gente de la setera y lanzamos una campaña para todos los argentinos, para los 40 millones, porque también, por qué no recordarlo, sacar un documento era casi una odisea, dos años y hasta si tenías una atención con alguien que lo podían adelantar, hoy sacar un documento es un trámite más rápido, seguro, eficiente y bueno para todos los argentinos. Entre la población de 14 a 17 años, que es de 2.590.898, el 89,1, 2.308 asiste al colegio. 277.641, un 10% que es precisamente uno de los temas de los problemas que ha abordado este congreso y aborda el nuevo plan de educación, es precisamente el abandono, muchas veces por repitencia, muchas veces por sobredad, otras veces también porque van a trabajar los chicos, esto también nos pasa, pero bueno, también el tema que deberá abordarse y que nunca asistió solamente 4.456, el 0,2%, nos gustaría tener el 0, pero en términos de comparativos con lo que está pasando en otros países, que luego vamos a ver con el tema de trabajo, es muy importante. esta encuesta también ha determinado cuáles son las actividades que desarrollan estos dos grupos y el grupo de 5 a 13 años, 4.999.564, el 91,7%, a la pregunta de en qué utiliza su tiempo libre, respondió, hace deberes o estudia para la escuela o el colegio. no es una cuestión menor, hace deportes el 53%, va a algún taller o curso el 21,5%, sale con amigos, como todavía son chicos, el 37,8%, usa computadora o netbook, casi el 70%, 69,9% y usa internet el 59,5%, casi el 60%, si vamos al grupo de 14 a 17 años, hace los deberes o estudia en su tiempo libre el 87,1%, 2.255.475, un poco para desmitificar algunas cuestiones. También hablaba con el Ministro con esto de desmitificar algún episodio que hoy se conoció en algún colegio de alguna zona en la cual uno presume que no pueden pasar determinadas cosas para terminar con esta estigmatización que muchas veces se hace de muchos distritos, de muchos colegios, de muchos lugares, como los que lugares de Tés más oscura o en determinados lugares geográficos, bueno, tienen costumbre que parece que son costumbres que hacen a la condición humana, no al color de piel ni a la condición social, afortunadamente. Obviamente va algún taller o curso, muy parejo con los chicos, el 22,4% y donde dan el gran salto, obviamente, porque es un comportamiento de la juventud, mientras sale con amigos los chiquitos del 37, los de 14 a 17, casi el 80% lo utiliza también en salida con amigos, los chiquitos casi que es un comportamiento de su edad. Usa computadora o netbook el 84,4% de los jóvenes entre 14 y 17 años de la República Argentina y utilizan internet el 80%. La verdad que son números más que importantes y en cuanto al trabajo, porque en realidad esto fue hecho para ver cuántos trabajaban, en realidad muchos de los que trabajaban se considera trabajo que hayan dedicado una hora a la semana a la producción de algún servicio o bien de carácter económico. Una hora que trabaje un niño entre 5 y 17 años se considera trabajo infantil. La mayoría, lo hemos registrado que lo hace para la familia, para ayudar a la familia. Pero en realidad el salto cualitativo que hemos dado con la encuesta que Néstor había mandado a hacer en el 2004 cuando recién estaba asumiendo como presidente, es que en aquel momento el 6,4% de este grupo de 5 a 13 años había hecho trabajo y ahora solamente el 2,2%, con lo cual hemos tenido una reducción del 66% de niños, por eso fue interministerial y lo hicimos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y debemos seguir trabajando para erradicarlo definitivamente y en el caso de los jóvenes, que en aquella oportunidad había sido del 19,1%, ahora está en el 14,6%, con lo cual la reducción fue del 25%. Si lo comparamos, disculpenme, pero esto es un trabajo muy importante porque es fundamental en materia educativa, si comparamos los números en materia de población de 5 a 17 años que trabajó al menos una hora, Argentina afortunadamente tiene, de acuerdo a la encuesta muy actual del año 2012, el índice más bajo de Latinoamérica. 5,3%, Colombia el 13% es del 2011 el dato, México es del 10,5% es del 2011, Uruguay 11,6% es dato del 2009, Brasil el 9,8% es OIT Brasil, dato 2009, y Chile 5,4% pero es del año 2003, hace bastante. ¿Qué quiero decir con esto que estamos logrando realmente con toda la multiplicidad de políticas encaminadas desde la Asignación Universal por Hijo a padres con mejores salarios, a 5 millones y medio de padres que han conseguido trabajo y que antes estaban desocupados y que sus hijos veían? Porque además el tema de muchas veces las conductas, los disvalores, se forman también cuando los chicos no tienen obligaciones, cuando no han visto una familia que tuviera obligaciones, horarios que impone el trabajo, el trabajo es un gran organizador social, es un gran educador y la primera educación no se recibe en el colegio, se recibe en la casa y cuando en tu casa vos ves que tu viejo sale a laburar a tal hora y vuelve a tal hora, que tu mamá también trabaja y sale a laburar y vuelve a tal hora, y que tienen obligaciones que cumplir, se va creando en cada uno de esos chicos, en cada uno de esos niños, el concepto del deber y la obligación, que siempre, discúlpenme, está directamente vinculado a la capacidad y a la responsabilidad que tenemos que generar en cada uno de nuestros chicos para que haya un buen proceso educativo. La educación no es algo que se regala, la educación no se adquiere por ósmosis, hay que sentarse y el gran desafío que tienen hoy, y yo siempre lo hablo con Alberto, los docentes, es lograr en este plan educativo y en esta formación docente, entender las nuevas reglas de juego, los nuevos códigos que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes, ya no estamos ante lo que éramos nosotros, medio los pica piedra, lectoescritores, éramos medio, sí, hoy en la digital somos casi pica piedras, pero ya no estamos ante alumnos de la lectoescritura, estamos ante adolescentes y niños digitales que manejan computadoras, que adquieren la información y la formación por computadora. Esto lejos de asustarnos, debe plantearnos como un nuevo desafío, el mismo desafío que seguramente tuvo la educación cuando vino la imprenta de Gutenberg y solamente el conocimiento estaba reservado para muy pocos. Yo creo que esta digitalización es también una ampliación, una democratización de las fronteras del conocimiento, implica también otra gran responsabilidad, porque al estar todo abierto necesitas formar ciudadanos que sean capaces de procesar la cantidad de información que se le vuelca encima de todos lados y que recibe de todos lados para que pueda contar con los instrumentos y con los elementos para hacer su propio juicio de valor, lo que nosotros denominábamos, y sí somos hijos, de poder tener pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto vuelve a tornar a la educación que alguna vez definimos como general, enciclopedista, pero gran formadora frente a un mundo con nuevos desafíos, porque en un momento se estuvo con un grado de especialización en la educación como si fuera, digamos, lo más, la especialización en la educación. Y en realidad, en la etapa secundaria y primaria, la formación debe ser de carácter general para tener pensamiento abstracto y luego poder elaborar los datos que uno tiene y que recibe del mundo. Yo creo que en esta combinación entre lo nuevo y lo viejo está un poco la llave de este magnífico desafío que significa ser un educador y un educando en el siglo XXI. A nosotros en el siglo XX no fue más fácil. Yo creo que con el libro nos arreglábamos, formábamos este pensamiento, teníamos nuestras ideas, pero estamos en un tiempo nuevo. Pero uno no puede negarse a los cambios de época, a no ser que sea tan importante como para cambiar la época y como ninguno se siente tan importante como para cambiar la época, debemos tener la madurez suficiente todos, los que tengamos responsabilidades institucionales de todo tipo, desde las más altas, desde un ministerio de educación, hasta un directivo de colegio, hasta un ministro de educación de provincia, hasta un maestro de escuela. La inmensa responsabilidad que estamos afrontando en un mundo en permanente cambio. Por eso, sinceramente, creo que todo esto que ustedes están haciendo y que han estado haciendo hoy, como corolario de lo que han venido haciendo, un plan educativo no se hace ni en cuatro ni en cinco horas, lo han debatido durante mucho tiempo. Creo que es precisamente la necesidad que tenemos todos los argentinos de abrir nuestras cabezas, abrir nuestras cabezas. Abrir nuestras cabezas significa también tener la comprensión aún para los que todavía no entienden ni comprenden. No hay que parecerse nunca a los que no entienden y no comprenden. Yo les pido, por favor, a todos los que creen en este proyecto y a los que creen en su país, que sus conductas, sus comportamientos, sean comportamientos dignos, humanos, respetuosos para todos los argentinos, aún para los que no piensen igual. Porque... Porque esta es la clave también, lo cual no significa negarse al debate, a la discusión ardiente, fogosa. Al contrario, a mí si hay algo que me encanta es debatir y discutir de chica. Ya le discutía a mi maestra de sexto grado que era entrerriana y urquisista y yo ya era rosista y ahí discutíamos también. No sé si seguirá viva la señorita Miriam, pero bueno, si todavía no está un beso para esas maestras normales, increíbles, que nos tenían a raya, pero a raya no con un orden tonto, a raya con el respeto institucional que debe haber adentro de un aula frente al maestro, que no significa autoritarismo, sino que significa autoridad. Autoridad que no se logra a gritos, autoridad que no se logra con violencia, autoridad que solamente se logra con inteligencia y prestigio intelectual frente a los educandos. Esa es la verdadera autoridad en la educación. Yo, aun con mis diferencias, aun con mis diferencias, siempre tuve un gran respeto, inclusive en la universidad, con profesores que yo sabía que eran un poquito antiperonistas, por ejemplo, pero el reconocerle al otro la valía intelectual, aunque no piense lo mismo. La otredad, sé que estuvo José Pablo Feynman, el creador del término la otredad, creo que fue José Pablo. Así que, bueno, reconocer eso. Yo creo que eso es lograr el respeto y la autoritas, la autoridad. Estoy medio como uno que, bueno, no quiero empezar con la etimología, ni la, no, no, por Dios, por Dios no quiero empezar con la etimología de las palabras del griego, autorita, no, no, no. Del argentino sentido común y patriotismo, que es mucho más lindo. Pero estos son los pensamientos de alguien que pasó por todas las escalas, me llevaron a Jardín de Infantes, y digo me llevaron porque yo no quería ir a Jardín de Infantes, a la primaria, ya sí, a mí me encantaba, a la secundaria y, por supuesto, a la universidad, que me encantó, pasando por todos los estamentos educativos, realmente creo que hoy estamos recuperando en la Argentina algo que habíamos perdido y que era también la educación pública, y que el valor de la educación pública que yo quiero rescatar acá como el gran nivelador. El gran nivelador, cuando uno, y no hay que irse a Estados Unidos o algún lugar extraño, por acá cerca, no importa, por acá cerca cuando uno escucha a estudiantes de la universidad decir que van a tener que hipotecar prácticamente sus vidas para obtener un título universitario, cuando vemos el acceso libre y gratuito a nuestras universidades, a nuestras escuelas, más todos los instrumentos y elementos que se le da a todos nuestros chicos, porque fue la educación pública la que formalizó la existencia de esta increíble capa de clase media única en América Latina. Y que también tuvo su origen porque si la 1.420 de fines del siglo XIX estableció la gratuidad de la enseñanza, fue el decreto del presidente Perón del año 48, 49, también el que estableció la gratuidad de la Universidad Pública Nacional. Uno de los pocos países con la excelencia que tienen nuestras universidades en adquirir también la gratuidad. Fíjense los contrasentidos, ¿no? Y durante la época del primero y segundo gobierno peronista, bueno, la universidad fue un poco realmente opositor, ¿no? Los estudiantes universitarios. Pero bueno, son las paradojas y las contradicciones y las cosas que tenemos que procesar definitivamente todos los argentinos, no para olvidarlas, sino para comprenderlas, entenderlas y superarlas, como decía al comienzo de la charla. Yo quiero finalmente agradecer a todos, a quienes han trabajado duramente para desarrollar este plan, a las 24 jurisdicciones educativas de nuestro país, la República Argentina, reitero, fue aprobado por unanimidad, lo cual realmente me llena de satisfacción. También saludar a todos los docentes que todos los días, a los estudiantes, al frente de su grado, muchos maestros, inclusive en la Argentina profunda, recorren muchísimas distancias para ir a sus escuelas. Me acuerdo cuando en la provincia de Buenos Aires, hace unos días, unos meses atrás, inaugurábamos un colegio, perdón, una ruta que conectaba dos localidades y una de las docentes que hablaba decía que cuando llovía tenía que quedarse a dormir en la localidad donde no vivía, porque yo vivía en una localidad vecina, que era 60, 70 kilómetros, porque el camino se volvía intransitable. Agradecerle a todos los estudiantes de mi país, estudiantes de todos, de todas las ideas, lo que es importante es cómo hemos recuperado, una vez más, los estudiantes secundarios y universitarios, la idea de que la participación política es un instrumento importante de desarrollo para todos. Agradecer a los padres que con mucho esfuerzo envían sus chicos al colegio y agradecer fundamentalmente a este país que estamos construyendo entre los 40 millones de argentinos que ha permitido después de mucho tiempo cosas que pensábamos que nunca íbamos a lograr. Estas cifras que hoy nos dan desde un salario docente hasta la construcción de las escuelas, modernización de edificios, inauguración no solamente de nuevas universidades, sino de viejos edificios, de viejas universidades, como nos ha tocado inaugurar, escuela de periodismo en La Plata, la Facultad de Ciencias y Económicas aquí en Buenos Aires. En fin, agradecerle a todos los argentinos por el esfuerzo que estamos haciendo para vivir en un país mejor y lograr una educación mejor. Si uno mira a su alrededor, advierte realmente que tenemos grandes logros, vienen de muchas partes también de Latinoamérica a estudiar a nuestro país, lo cual no es nuevo, nadie tenga xenofobia ni nada, yo me acuerdo era muy chica, era muy chica y frente a casa en La Plata vivía la casa de los peruanos, le decíamos nosotros, porque eran todos estudiantes del Perú que venían a estudiar aquí a la República Argentina. Y bueno, no me río porque me acuerdo, no se la voy a contar una anécdota porque es una anécdota de mi papá, de Néstor y mía, así que pero no tiene importancia, tiene vinculación con los estudiantes que vivían lejos y dejaban a las chicas después cuando se iban, entonces mi papá cuando dijo, ¿de dónde es? De Santa Cruz. Che, me dice, ¿no será como esos que allá del norte que vienen y dejan las noves y se van después y vienen a comer a las casas? No, le digo, Santa Cruz, le digo, acá está. Bueno, se la confundió con Comodoro Rivadavia, una cosa también muy común hoy también. Hoy también. Bueno, en fin, cosas que recuerdo también que le vienen de repente a una en medio de tantas cosas. Agradecerles a todos y a todas realmente el esfuerzo que estamos... ¿Cómo, mi amor? Yo quiero decirle a todos los jóvenes que miren, siempre van a tener de su lado, el más joven de todos era él, 60 años y parecía que tuviera 20, se murió joven, definitivamente, no quería ser viejo, se negaba. Pero no viejo por edad, sino por ideas. Y eso es lo que tenemos que lograr todo. Que nuestras cabezas sean siempre jóvenes. Porque cuando uno es joven, está dispuesto a aceptar el desafío. Cuando uno es joven, está dispuesto a aprender. Cuando uno cree que está todo sabido, es porque en definitiva no aprendió nada. Lo único que he aprendido en esta vida es que hasta el último día en que estás vivo, seguís aprendiendo. Y esa es la filosofía que tenemos que tener todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Señoras y señores, con las palabras de nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos por concluida el presente acto. A todos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias.